Miren, echamos chile Esto es un invento, pacho Esto está quedando rico, gente Gente, la droga mía es lo ácido ¿Cómo se prepara un mango normal? ¿Cómo se prepara el mango de Larín? ¡Ay, Dios mío! Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y mi nombre es Yudy Vargas Y bienvenidos a un nuevo video Bueno, gente, como pueden ver ahora Andamos los tres, el trigo perfecto No, miren, gente, andamos aquí Porque vimos que ustedes apoyaron mucho el video de mango Entonces decidimos venir a un mangal Un mangal en donde hay un montón de palos de mango Y vamos a cortar palos de mango Vamos a cortar mangos Y vamos a comer en barbaridad Obviamente no lo vamos a desperdiciar Yo me voy a llevar una parte para mi casa Para mi mamá, para mi papá Para mi otra novia, para Tilio No, y la otra parte la va a llevar Yudy Si ustedes dejan la maravillosa cantidad de 3.000 likes La Yudy, yo y la Chol Nos vamos a someter a un reto en el cual Vamos a competir el que coma más mango Así que gente, vamos a comenzar con este video Y que le pasa a la bebé Y que le pasa a la bebé Habla bebé La bebé Ya cabrón, hable bien Miren que la Chol anda preparada con la toalla Porque sabe que vamos a ir al río después de esto Chol, ¿a dónde vamos Chol? Mira, la Chol va estirada, me ignora Aquí hay mangos por todos lados Lo único que pasa es que están altos Miren mi viejona, no el canto, miren, miren Esto llevamos por ahorita A la Cholita dice que le gusta aquí Dice que está bien fresco ¿Qué pedo? ¿Y por qué se ha acostado aquí? Me pongo tuadita Mira que esto ¿Se acuesta? ¿Y cómo te sentís? Muy rico Muy rico Le digo que desde ya rato está Ay, qué rico, qué rico Dice Seis horas después Esto es lo que no te cuentan De cuando viene al campo Miren, un chucho muerto ahí La pobre Chol recibiendo el agua Chol, salgase Miren, ahí está un animal muerto ¿Qué crees que explota ese? Un chucho, este es un cuchuco Un cuchuco, no es un cuchuco Ay, sí Sí, gente A ver, a ver, ¿qué pasó? El río muerto Chol, chol, salgase Quizás se ahogó, va Sí Arreglame con mi mano, creo ¿Cómo? Hola, mano, arreglala Hola, bosa, yo estoy al lado Chol, chol, señor Ah, con la bolsa que lo agarre Miren, no sé si dejarlo ir O sacarlo y enterrarlo ¿Qué opinan usted? Pero no tenemos nada para abrir hoy Ese animal, miren, tiene días de haberse muerto Miren, ya la lengua la tiene morada Se ha ahogado Vale, gente, lo voy a sacar del río Porque no quiero que contaminas Venga, gente, voy a sacar esto Porque vieron de que como apesta No Aguante, no, 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 bueno Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga viejo, vengase bueno gente, hemos decidido mejor irnos más para allá arriba, miren porque aquí, porque aquí miren gente, que de ahorita el animal, como no se había movido de día a día no llegía, pero creo que ese medio rajón de lo levanté y todo, y apestaba de una manera que, ay, si ustedes pudieran estar aquí un ratito, que onda chol, miren como sale la chol del río diablo señorita ya supervisamos esta área y no hemos visto ningún animal muerto por nada, así que no sabemos si por allá donde inicia el río viene agua chuca de algún, a ver que nosotros vamos a pensar que aquí el agua está cristalina y bonita, va, entonces ahorita con mi reina hermosa les vamos a mostrar el cargamento que traemos hola Arín y donde has conseguido tanto mango pues ni yo lo sé, yo lo único que sé es que vamos a comer mango, vamos a comer rico, obviamente no lo vamos a pegar todos ahorita, sino que nos vamos a llevar unos verdes para la casa ahorita los vamos a lavar gente miren cuánto mango tenemos porque me hace agua la saliva ahí todavía hay mango, miren, pero ahorita vamos a empezar ya con Ayudi a pelar los mangos miren que al imbécil de yo se le olvidó traer el trípode así que no tenemos nadie más que no grab y necesitamos pelar ese montón de mangos ah, pero antes nos vamos a dar un prey ¿qué es un prey, Larry? un prey es, sé que no hemos hecho nada pero estamos cansados de descansar así que ahorita vamos a comernos unas calguras ¿qué pedo? miren gente, de lo que anda la Ayudi, miren, anda chile para el manguillo anda jugo, miren anda hasta una sopa maruchana que estamos esperando preparada a ver dónde vamos a hervir agua aquí mamacita anda un pelador anda churro un churrito, un churrito ¿no quiere un churro? miren Nacho, ahí está con su respectivo churro y su respectivo juguito miren, ahorita solo estos mangos vamos a hacer así quedó ya nuestro mango pelado miren, ese está grande y está tiernito, miren ¿quiere mango con salita? miren, ahorita ya le sacamos la semilla ahorita lo vamos a partir más para que quede ya solo listo para echarle lo demás y comer, miren se me hace saliva el agua para la mucha gente que va a estar diciendo ahí que con agua de río lo vamos a lavar ¿qué vamos a hacer mamacita? sí le vamos a pasar agua con agua de río pero de último cuando ya esté casi limpio le vamos a pasar agua con el agua que andamos ahí pueden ver ahí mi pichinguita miren, ayude siempre anda preparada para todo momento ella sabía que íbamos a venir a hacer eso y trajo agua para lavar los más miren cómo se ve esa cantidad dan por dos coras ya pelado y todo imaginen cuánto de mango hay ahí ahorita le vamos a echar de esa agua que esta es agua que trajo la Yudi de la casa para lavarlo, hacerle la última lavada para ya poderlos comer miren qué tan teada tiene el agua esta mujer por Dios mío inteligente no va a dar curso el mango sí ¿por qué? no va a dar curso el mango vaya gente, llegó el momento de preparar mis deliciosos de mango van a quedar sabrosos sabrosos pero miren antes he apartado los de la Chol porque la Chol come poquito y a ella no le gusta como yo los hago agárralos no, 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 no ah, quiero chile ah, chiquito no, 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 no ay, me cayó en el ojo chile ay Dios ay mamacita te arde, te pica sí, te arde ay no ya no jodimos un ojo estos mangos grandes miren son de la Yudi la Yudi no los quiere así como yo los voy a hacer así que los voy a poner junto con el de la Chol miren, echamos chile salsita negra, miren ay, estoy sufriendo ahorita porque no los puedo abrir aún gente, estoy sufriendo ahorita, tengo que abrir este consomé ay, se me cayó ay Dios no, mentira gente, aquí tengo el consomé como van a creer, tengo todo fríamente calculado Lenín, pero está dejando la basura en el río Lenín, para donde cojela ya la recogí hora de echar esto, miren no, 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 no mira, que tren es el expo ¿qué le pasa a ese estúpido? mentira gente, solo agarré agua de aquí y hice esto, es que muchos me dicen ahí que me estoy volviendo muy lindo vaya gente, después de que le hemos echado todo eso vamos a echarle un limón más pero hoy lo vamos a partir de la otra manera dicen que al partirlo así, tira más leche más jugo quiero decir está bueno ¿qué le pasa a ese estúpido? hoy va la sal gente esto está quedando rico gente gente, la droga mía es lo ácido qué pedo ¿cómo se prepara un mango normal? ¿cómo se prepara el mango de la harina? lo bueno que solo usted se lo va a comer no vayan a pensar mal de que es sucio el freno que no sé qué porque este montón de mangos te vas a trabar mira como andas chileno ya viejo ya ya se acabó Pégale ya me dio miedo no viejo no, ya no ya no te lo juro te vamos a jugar no entienden que no crean yo me como toda esta barbaridad de mango pero es porque a mí siempre me ha gustado mucho el ácido bueno entonces gente hasta acá les vamos a dejar este vídeo espero a mí les haya gustado no perdón y activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!